Denle likes a mis videos si les gustan y les hacen bien. Conocer los puntos débiles que tiene uno, tanto si son energéticos, si son emocionales, si son psicológicos, es fundamental para volverse fuerte. Que uno atraviese una crisis de pareja, tu pareja te abandona, tú quedas solo, sola, y ese tiempo de soledad, que es una crisis, que es doloroso, que uno está difícil de lograr la calma, de lograr la paz, pero ese tiempo sirve para darse cuenta de todo lo que pasó, de los errores cometidos, de las debilidades que has tenido tú. ¿Cuáles son tus debilidades? Muchos celos, mucha inseguridad en ti misma, la autoestima baja, por eso sientes que él podría enamorarse de otra mujer, por eso lo celabas. Muchos cambios en los estados de ánimo. En un momento decías una cosa, dos, tres horas después le dabas un mensaje distinto, peleabas con él, luego volvías a sentir otra intensidad y deseos de acercarte y de arreglar las cosas y no entendías por qué. Las cosas de pronto estaban bien, de pronto estaban mal, muchos cambios en los estados de ánimo, muchos cambios en las emociones. Entonces, te diste cuenta que un punto débil ha sido la comunicación en la pareja, no saber dialogar, no saber cómo encontrar la solución de los problemas, no ponerte en la piel del otro, no comprender al otro. Por supuesto que también la otra persona a la que se fue de tu vida ha tenido que cometer errores, porque cuando se presenta una crisis y una separación en una pareja es una crisis de a dos, no es que uno es el bueno y otro es el malo. Probablemente en algunos casos, o en todo caso en la mayoría de las situaciones, hay alguien que hace más daño, hay alguien que sufre más, hay alguien que ama más. Y el que ama más a veces suele sufrir un poquito más que el otro, que el que ama menos. O el que ama con un amor quizá más adolescente, un amor con carencias. El que menos sufre es el que no ama más, es el que se va y no le preocupa qué sucede, atrás qué dejó, a quién dejó herida, a quién dejó herido. Pero es importante que cuando tú estés en esta crisis, intentando un retorno de pareja, o así sea, empezando una vida nueva porque no se puede hacer un retorno de pareja porque se terminó la relación, que pienses cuáles son los puntos débiles. Tus emociones cómo están, son fluctuantes, son cambiantes. A la mañana te sientes de una manera, a la tarde de otra y a la noche de otra y así ha transcurrido toda tu vida. O sea, te sientes insegura de ti misma, tu autoestima está baja, ¿por qué tu autoestima está baja? Tú estás repitiendo la misma historia de tu madre. Tu madre fue abandonada por tu padre, tu abuela fue abandonada por tu abuelo y tú estás repitiendo esa historia. Ese es un punto de debilidad, pero si uno toma conciencia de eso, puede sanar, puede dejar de repetir ese patrón de conducta y puede cambiar su vida y puedes tener una vida feliz, tanto sea en el retorno de pareja con la persona que tú amas o no, o empezando un camino nuevo y al tiempo conociendo otra persona más adecuada a tu nuevo, digamos, nivel de conciencia. Porque cuando una persona evoluciona, a su vida se acercan personas que tienen esa misma conexión. Entonces se tienen relaciones de pareja y de amor y de comunicación más adecuadas a la vibración. Si uno va evolucionando, ya no se conforma con un amor lleno de carencias, perdón, con un amor como los amores de la gente adolescente que de pronto es todo pasión, pero no hay lugar para la reflexión o para un diálogo profundo. Es distinto el amor pasional cuando una persona tiene 20 años a otro tipo de amor más profundo, más espiritual, más alquímico para mí, mejor desde cierto punto de vista. El punto débil puede ser que tú sientes que no mereces la felicidad porque te han hecho sentir culpable, te han programado con la culpa, tu mamá te decía que no servías para nada, tu padre te decía que no servías para nada. Había indicios que tú los interpretaste a tu alrededor, en tu familia, en el mundo, en las amistades, en el trabajo. Había indicios que te decían, que digamos te reafirmaban esa idea de que tú no valías, de que tú eras culpable, de que tú no merecías la felicidad. Ese puede ser un punto débil. Pero al darse cuenta y enfocar el punto débil uno puede trabajar para cambiar. Porque la realidad que ustedes ven a su alrededor es creación de su propia energía, de su propia mente, de su propia vibración, de su propio karma. No es que yo creo tu realidad, tú creas tu realidad y yo creo mi realidad. Pero cada uno la crea de acuerdo a su nivel de vibración, a su energía, al equilibrio o no de sus emociones. Por eso hay gente que siempre está mal. Yo he visto gente que me consultaba hace 10 años, está mal. Hace 9 estaba mal, hace 8 estaba mal, hace 7 estaba mal. Y así, hasta el día de hoy. Porque a veces la gente configura a este tipo de personas. No le pasa a todos, ¿no? Este tipo de personas no se siente merecedora de la felicidad. Siente que siempre hay algún conflicto. Que siempre hay alguien malo a quien acusar de que está jodiendo la vida con magia negra, con envidia, con malos pensamientos. Así suele funcionar mucha gente santera o mucha gente de la magia negra o de la palería o de la umbanda como tenemos en Latinoamérica. Gente que piensa en este nivel. Siempre necesitan encontrar un enemigo, alguien a quien culpar de la mala vibra. Siempre necesitan crear un bueno y un malo, a Dios y también al diablo. Y alguien tiene que ocupar el rol del diablo. Este puede ser un punto de debilidad en las personas. Al crear la propia realidad, siempre necesitan encontrar un culpable. Y en realidad no hay culpable. Tu vida anda mal, responsable eres tú. Tú puedes cambiar tu vida. Sí, pero Rodrigo, tal persona se portó mal, me hizo daño, se fue. Pero a ver, eso no es mi culpa. Es que no se trata de ser culpable. La culpa tiene una carga, un peso que es una palabra hasta muy metida con el dogma religioso. La culpa y la idea de la culpa y la programación de la culpa han hecho muchísimo daño durante miles de años a las personas. Ayer hablé de la culpa en dos videos. Es mejor pensar las cosas en términos de responsabilidad. Si pasó eso, algo sucedió en la relación en donde si hay una ruptura, sea por uno o por otro, los responsables son los dos. Entonces hay que empezar a asumir responsabilidades. No decir el otro es malo porque me dejó y yo soy bueno porque soy la víctima del otro. Hay que salir de la posición de víctima. ¿Cuál es otro de los puntos débiles? Mucha gente que se siente víctima de otro. Hoy me habló una mujer que me dijo, Rodrigo, llevo nueve años de matrimonio, de pareja, no recuerdo bien, y mi vida siempre fue una mierda con este hombre. Más o menos eso me quiso decir. Y yo estoy mal y no sé qué hacer. A ver, ¿te gusta configurar tu vida como la vida de una víctima? Si tú estás mal con una persona, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve años, ¿para qué estás con la persona? Entonces una persona así crea esa realidad. En donde necesita sentirse la víctima de un otro que es malo, al cual se ama, ¿no? Pero también se detesta, se rechaza porque esta persona te hace daño, te maltrata. Tú rechazas todo eso, pero a su vez no puedes vivir sin eso. Es un mensaje contradictorio. Bueno, hay que ver cuáles son los puntos débiles de cada uno, porque todas las personas tenemos puntos débiles. Pero darse cuenta de los puntos débiles de cada uno es un gran adelanto en la vida. Es cambiar el nivel de vibración, es cambiar la frecuencia. Porque uno puede trabajar sobre uno mismo, en la energía, en las emociones, en lo psicológico, en la historia que tiene uno, en cómo uno interpreta la historia pasada, pasado, presente y futuro. Todo puede cambiar favorablemente, pero hay que ver cuáles son los puntos de debilidad. Yo noto que uno de los puntos de debilidad de muchísima gente es el ego. Anteponen el ego y el orgullo a todo. Entonces no les importa mandar al demonio, a la esposa, después de años de relación profunda, amorosa, de una relación de compañeros, porque entran en crisis, porque se desapasionan y de pronto piensan en sus deseos, se desconectan emocionalmente. No les importa, no les importa el sufrimiento y hay mucho de ego en todo esto. Hay que salir más allá de los deseos de uno. Y si tú amas a una mujer o amas a un hombre, también hay que ponerse en la piel del otro y ver cuáles son los deseos del otro y llegar a un acuerdo. Pero no pongas tus deseos. Y si la persona entonces no sigue tus deseos, sino dice todo lo que tú quieres escuchar, tú mandas todo el demonio. Y tomas la maleta y te vas con la primer mujer que se te cruzó en la vida 20 años más joven. Como suelo ver todas las semanas. Bueno, hay que detectar el punto de debilidad de cada uno para trabajar. Si las personas se quieren limpiar y van a hacer una magia ritual, a mí me parece muy bien. Porque yo me dedico a eso también. Pero también hay que tomar en cuenta esto. Hay que empezar a pensar en otro nivel de vibración. Hay que evolucionar. Si la persona no evoluciona, por más que se haga una magia ritual o una magia mental, va a seguir siempre en el mismo punto muerto, donde nada avanza.